Me vestí como negando mi forma de ser Hola, somos Planeta No, esto es para Chile Acústico Me vestí como negando mi forma de ser Para que me miren pienso que podría ser Tantas cicatrices no se ven pero si están Son muchas las cosas que tendríamos que hablar Sabes, llamaba para contar Dame de esa droga de la gente decente Sabes, llamaba para contar Esto lo podemos arreglar Pasan tantas cosas y nada es para siempre Esto lo podemos arreglar No podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas acá Hice tantas cosas que ahora se me devuelven No abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo no seré mejor, tú mejor Vivir solo es morir lentamente 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 Gracias.